¿Sabían ustedes que las personas siempre desean una pulpa de fruta en su nevera? Nuestras pulpas tienen origen en la vereda de Paiva, municipio Santa Rosa, Bolívar Norte. Hechas con las frutas que se encuentran en la región. Las personas invierten por lo menos el 30% de sus ingresos en la compra de frutas. Uno de los problemas principales en las personas es la falta de conocimiento de los beneficios de la pulpa y su degustación. Yo soy Arleth Ortiz. Mi propuesta es dar a conocer nuestros productos y que la marca sea reconocida en el mercado. Principalmente pulpas de frutas congeladas 100% natural, elaboradas y comercializadas de las frutas a partir de la materia prima, fresca, madura y sana, logrando que el producto final sea inocuo, evitando riesgos en la salud de los consumidores. Que le permitan a las personas la facilidad y ahorro de tiempo en la preparación de jugos, evitando desperdicios, malos olores y mayor conservación de la pulpa. También pueden ser usadas para mermeladas, salsas, yogures. Entonces, llegamos a nuestros clientes de forma directa, la pagan de contado en una sola cuota. Actualmente tenemos dos clientes activos, promedio de 80 mil pesos. Tenemos una meta de aumentar las ventas con nuevos clientes. Requerimos una inversión de 95 millones de pesos. Nuestro equipo de trabajo lo conforman 18 socios. Tenemos una experiencia en el mercado de 5 años. Y tú ya compraste una pulpa de fruta.